Mi preocupación y molestia por la última facturación de GESA. Nosotros hemos autorizado solamente en dos etapas un 24% de incremento. Primero un 10 y después un 14%. Y han llegado facturas que exceden el 200, 250, algunas el 300% a muchos usuarios. Una situación que realmente a nosotros no solo, como digo, me tienen preocupado, sino molesto porque no entendemos por qué razón GESA generó este tipo de incrementos. En los distintos segmentos de usuarios. No solo es en los grandes usuarios que tienen contratada potencia, potencia contratada, sino en usuarios residenciales. De modo tal de que acá van a anunciar varias acciones. Dentro de ellas, una, la más importante, es que ahora a las 9 y media empieza una auditoría por parte de la SUCEPU, hasta que la auditoría no esté terminada en la resolución, también se dispone que GESA no puede realizar suspensiones ni cortes de servicio. Hasta que la situación no esté debidamente verificada. Cuando hay una cuestión de discusión de la facturación por parte de un usuario, que por eso les pedimos a los usuarios que hayan recibido este tipo de incrementos, que vayan a EGESA a hacer los reclamos. Tienen también otras instituciones como la SUCEPU donde hacerla, pero básicamente en EGESA hacer todo tipo de reclamos. Quien ha trabado un reclamo también tiene el derecho de pagar la boleta anterior. Pero acá lo que estamos disponiendo es que GESA bajo ningún punto de vista puede cortarle el servicio a nadie, hasta que no se dilucide la situación. Así que le pido a toda la población, a todo el pueblo jujeño, a todos los que han recibido facturas que exceden ese 24%, hay un incremento de un 34% por usuario, dictado por Nación, que no es competencia de la provincia. Pero los incrementos que excedan esas pautas se van directamente, hacen los reclamos para que verifique la empresa a quien he pedido, he dado instrucciones que de inmediato le hagamos una auditoría y que mientras dure la auditoría también está resuelto que la empresa no puede realizar ningún tipo de corte ni ningún tipo de suspensión. Lo que nosotros vemos, hay excesos de facturación que nosotros no llegamos a comprender.